Gracias por acudir a esta convocatoria, especial, especial por el lugar y por el evento que tenemos, que desde luego es muy, yo creo, muy llamativo y muy atractivo. Este Gran Premio de España de tiro con arco nos hace especial ilusión, ¿no? No deja de ser ir volviendo un poco a la normalidad. Sí es cierto que en Valladolid no hemos dejado en ningún momento de desarrollar actividad deportiva, eventos deportivos relevantes como este. Estamos hablando de cerca de 300 arqueros y arqueras, lo cual, como digo, es una cifra muy relevante, acompañados además por técnicos, jueces, lo cual va a dar un ambiente extraordinario a todo el complejo Ciudad de Valladolid durante este fin de semana. De todos ellos, nueve son vallosoletanos, a quienes desde luego deseamos mucha suerte, porque además cada vez tienen un mayor nivel. Nosotros somos una federación, digamos, o un deporte minoritario, pero con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, el apoyo de Alberto Bustos, concejal de Deportes, y el apoyo del señor Borja, el gerente de la Fundación, la verdad es que estamos encantados de venir a Valladolid por mil razones. Lo primero, porque somos bien acogidos. Lo segundo, Valladolid tiene una infraestructura suficiente para albergar los 300 arqueros y acompañantes, y nosotros, es la cuarta vez que venimos a Valladolid. Espero que lo mismo el Ayuntamiento, como el Club de Arco Club, la delegación de Valladolid y todos ustedes, si nos siguen apoyando como hasta ahora, esperamos estar aquí todos los años que ustedes quieran. Arco Club es el cuarto año que lleva haciendo esta competición, organizándola, junto con, desde luego, la Federación Española y la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, y la colaboración inestimable de la delegación provincial de tiro con arco de Valladolid. Los arqueros que representan a Arco Club Valladolid esta vez van a ser varios equipos. Vamos a tener un equipo masculino, un equipo femenino de arco compuesto y un equipo mixto.